Bienvenidos a Interbolivia.com Última Hora Gracias por su presencia esta mañana en Casa de Gobierno Hoy vamos a leer una carta, un pronunciamiento del gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho que ha escrito el día de ayer desde el penal de Chonchocor Sobre la relación de Santa Cruz con el Estado El cabildo cruceño del 13 de noviembre de 2022 quedará como un hito definitivo en nuestra historia Hace casi 200 años, mediante el mandato de un cabildo Santa Cruz decidió formar parte de la naciente República de Bolivia Y en el cabildo del 13 de noviembre, nuestro pueblo nos dio el mandato de revisar las relaciones de nuestro departamento con el Estado centralista Estamos con la obligación moral ante nuestro pueblo y ante la historia de trabajar en unidad para construir una agenda y una ruta que nos lleve a ese destino de desarrollo y soberanía con el que soñaron nuestros abuelos Desde este encierro en el que estoy, precisamente secuestrado por el gobierno centralista propongo al pueblo cruceño estas reflexiones que ojalá puedan ser compartidas para el debate sobre la ruta que debe seguir nuestro departamento 1. No se puede construir sobre un modelo de Estado agotado que asfixia a las regiones y asfixia al desarrollo del país La historia nos muestra que la fuerza de Bolivia viene desde las regiones El centralismo lo único que ha hecho es crear burocracia Castas políticas improductivas, confrontación y polarización El futuro de Bolivia debe impulsarse con la energía de las regiones por eso la reconstrucción del Estado debe venir a través de un modelo federal 2. Las autonomías han cumplido un rol importante pero insistir en profundizarlas no soluciona el problema de fondo que tiene Bolivia El Estado, construido a partir de la Constitución de 2009 es una trituradora de competencias de las entidades territoriales autónomas ETAS Quiero decir que tal como está diseñado el Estado nunca se podrán aplicar las competencias ganadas con la autonomía 3. Consecuentemente, profundizar las autonomías o ampliar las competencias de las ETAS terminará siendo inefectivo pues el problema de fondo no es la falta de competencias sino las bases estructurales del modelo centralista y su dinámica represora del ejercicio de las autonomías Entre algunas de estas bases que sostienen el actual modelo de Estado tenemos la siguiente 35. Órganos judicial centralistas Los candidatos a magistrados son elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional Los vocales y jueces departamentales son elegidos por un ente del nivel central del órgano judicial 3. Tribunal Constitucional Centralista Los candidatos a magistrados son elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional y los vocales departamentales son elegidos por un ente del nivel central del órgano judicial Ministerio Público Centralista El fiscal general es elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los fiscales de materia son elegidos por un ente del nivel central del Ministerio Público. Policía Departamental Centralista Los comandantes departamentales son elegidos por el nivel central del Estado. Recaudación Impositiva Centralista Más del 95% de los impuestos en Bolivia ingresan a cuentas fiscales del nivel central del Estado. Lo que ocasiona discrecionalidad por parte del Gobierno Nacional a la hora de remitir los recursos a las ETAs. Además, la coparticipación tributaria es totalmente desequilibrada, ya que el 75% de los recaudados es destinado para el presupuesto del nivel central del Estado, el 20% para más de 300 municipios y el 5% para 11 universidades públicas. Las gobernaciones y los pueblos indígenas no están incluidos actualmente en la coparticipación tributaria. ¿Qué proponemos? Proponemos trazar una hoja de ruta que tenga como objetivo el sueño del modelo de Estado federal. Proponemos que esa hoja de ruta se trace en función a los temas que nos darán las condiciones para entrar en un escenario de reconstrucción del Estado y no en función a parches para un modelo agotado de Estado, como sería la profundización de las autonomías o ampliación de las competencias. De tal manera, los hitos más importantes para trazar esta hoja de ruta deben ser los siguientes. 1. Fiscalización ciudadana para el Censo de 2024 para que éste sea llevado de forma ordenada, transparente y objetiva. Es decir, cuidar que el masivo no lleve adelante un censo fraudulembro. 2. Realización del pacto fiscal del año 2024 en base a una propuesta que incluya a las gobernaciones y a las autonomías indígenas en la coparticipación tributaria y que amplíe los porcentajes de participación de los municipios y de las universidades. 3. Reforma total del órgano judicial del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público en base a la departamentalización de la justicia. Es decir, que los procesos de selección de las autoridades judiciales, constitucionales y fiscales de cada departamento sean llevados adelante en las Asambleas Legislativas Departamentales. 4. Saneamiento total del padrón electoral para garantizar que las elecciones generales del 2025 sean confiables. 5. Impulsar la unidad de las fuerzas democráticas en el país para luchar electoralmente contra el proyecto de dictadura del MAS. 6. Control electoral ciudadano para las elecciones generales del 2025 a fin de garantizar que el masismo no vuelva a cometer un nuevo fraude electoral. Siguiendo esta hoja de ruta, llegaremos a generar un escenario fértil y propicio para salvar a nuestro país a través de la reconstrucción del Estado. Y ya no estaremos hablando de relacionarnos con el Estado, pues con el nuevo modelo federal seremos parte fundamental e indivisible del mismo. 6. Ratificando una vez más que tenemos que responder a esa responsabilidad histórica exigida por el Cabildo del 13 de noviembre de 2022, me despido dejando claro que seguiremos participando en este debate teniendo como objetivo la unidad y el fortalecimiento de nuestras instituciones y de nuestro pueblo en la búsqueda del desarrollo, la soberanía, la libertad y la democracia. Dios bendiga a Santa Cruz y bendiga a Bolivia. Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador del Departamento de Santa Cruz, recinto penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, 25 de junio de 2023. Muchas gracias. La libertad y la democracia. Y síguenos en nuestras redes sociales para estar al corriente de todo. En fin, por aquí te espero. Te recomiendo estos vídeos. Gracias. Gracias. Gracias.